como que cada quien opina según lo que piensa, observa, vive y palpa una realidad. Pero siempre y ante todo procurando emitir su opinión con un sentido de responsabilidad, debiendo ser por tal dicho opinión, constructiva y propositiva, más no maliciosa o destructiva. Es mi opinión es una iniciativa que gracias a Radiotape Digital, nace hoy como un programa radial para perdurar en el tiempo. Soy Jorge Lizárraga y esto es Es mi opinión. Comenzamos. Hoy tenemos como primer invitado a una profesional destacada, médico de profesión, política de CEPA, madre y abuela, y con una trayectoria de vida limpia y notoria. Hablamos de María Teresa Paz Florencio, médica gastroenteróloga del Servicio de Medicina Interna del Hospital Obrego de La Paz, actualmente jubilada, ex diputada nacional por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ex diputada nominal por la Circunstición 7 de La Paz, ex secretaria departamental de Desarrollo Humano de La Paz, y de quien aprovecharemos no solo su formación profesional y política, sino también su experiencia y vivencia de vida, y por tal saber cómo aprecia o observa la situación política de nuestro país, que poco a poco se adentra a la recta final, premia a las elecciones nacionales del 20 de octubre. Recordar a todos los oyentes que durante los primeros 30 minutos del programa podrán enviar sus preguntas a la radio, y al finalizar la entrevista, la radio La Paz escogerá y realizará aleatoriamente las preguntas, si las hay, y la entrevistada dispondrá de tiempo para procurar una respuesta. Comenzando. Estimado doctora Paz, buenos días y gracias por acceder a esta entrevista y ser la primera entrevistada de nuestro programa en su segundo siglo. Muy buenos días Jorge, la agradecida soy yo para permitirme, dirigirme a la población, no solamente de Bolivia, sino seguramente de varios lugares. Un saludo fraternal y revolucionario. Muchas gracias doctora. Pues bien, el tema que nos ocupa abordar el día de hoy es a grandes rasgos la coyuntura política. ¿Qué significa eso? No votaban los analfabetos, no mujeres, tenían derecho a voto solo los que contaban con un cierto patrimonio que podían describir y justificar. Entonces era un voto de solamente una cierta clase pudiente, si se puede llamar así. Con el 52 se decreta el voto universal y bueno, se vuelven ciudadanos toda esa población, ya digo casi un 70% del país, que no tenía acceso a la ciudadanía. Entonces es impensable lo que pasaba en esos momentos. Con el 52 empieza ya una nueva Bolivia, una Bolivia con una revolución policlasista e integradora. ¿Qué pasa ahora? Justamente lo contrario, se trata de aislar a la gente, se trata de solamente dar lugar a un espacio poblacional y ni siquiera, por ejemplo, a todos los campesinos. En estos momentos los campesinos de Yundas se sienten absolutamente marginados. Han sido perseguidos, han sido golpeados, han sido encarcelados, simplemente por diferencias en cuanto me imagino a la comercialización de la coca. Los campesinos, los pobladores de Tiflis, más marginados aún, si no podemos escuchar de lo que ya han referido sus dirigentes. Han sido golpeados, encarcelados. ¿Por qué? Porque bueno, los quieren sacar de Tiflis, que es su tierra de origen, para poner otro tipo de campesinos, o váyanos a ver de quiénes. Porque yo no creo que ni siquiera sean campesinos, quienes quieran ir a Tiflis. No entiendo, no puedo entrar en la lógica de pensamiento de los gobernantes actuales, es casi imposible hacerlo. Entonces no entiendo qué es lo que querrán. Ese es uno de los puntos. El segundo de los puntos es, obviamente, la reforma educativa de ese gobierno, es decir, de la época del 52, donde, como ya dije, no tenían acceso del 70% de la población a la educación. Se hace una reforma educativa muy profunda y, bueno, se da acceso a esa población y a toda. Posteriormente, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Gonzalo, también hay otra reforma educativa para ampliar un poco el pensum educativo y poner idiomas originarios en el pensum, para integrar más aún a la población. ¿Qué pasa ahora? Ahora, lo único que se propugna en la educación es, principalmente en el área rural, una educación que divide, una educación que miente, porque el pensum es absolutamente mentiroso, es basado, vaya uno a saber, en qué realidad, de qué país. Me imagino que han intentado copiar en parte lo de Cuba, en parte, qué sé yo, de Venezuela, como si fueran los ejemplos mejores a seguir. Y, bueno, ahí estamos retrocediendo también en la reforma educativa. En cuanto a lo que se refiere a otros temas, por ejemplo, la dotación de tierras a los campesinos, yo no veo que el llamado proceso de cambio haya dotado de tierras legalmente a ningún campesino. Lo único que ahora se ve es un incendio, un magno incendio, que aún no ha sido controlado, provocado por una autorización gubernamental para chaqueos donde sea. Ahí está la respuesta, y una respuesta muy tardía, llamativa, llamativamente tardía. Porque yo no puedo entender que el gobierno se hubiera demorado que contratara un avión, que contratara otro avión, que dar permiso a los bomberos voluntarios argentinos, que estaban ahí esperando en la frontera dos días, creo, para poder entrar al país. No, esas cosas no son involuntarias. Esas cosas son sospechosas. Y, bueno, lo mismo en qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Yo creo que hay un cansancio de este sistema y que la corrupción está movilizando a la gente para sacar a este gobierno del gobierno, si se puede repetir la palabra, o del poder. Hay mucha corrupción, todo el mundo lo sabe. Hay sobreprecios en lo que se haga, las megaconstrucciones, ¿no es cierto? Porque, obviamente, el palacio del gobierno es una megaconstrucción. Sabemos quiénes están metidos ahí, porque todo el mundo lo comenta. Este es un país donde somos comunicativos y entonces se salen las cosas. Bueno, ahora también están haciendo un megapalacio legislativo, megas, megas. Y, de repente, se han acordado que tienen que hacer hospitales, cuando lo más importante era, obviamente, la salud de la población. De eso vamos a hablar un poco más adelante, doctora. Claro, a mí me sorprende mucho, entre muchas cosas, claro, uno defiende posiciones políticas, ideológicas y, claro, uno debe defender posiciones. Eso siempre lo que será, ¿no? Y más cuando se tienen argumentos y razones suficientes como para la realidad. Sin embargo, en todo lo que pudimos haber visto en el pasado, del 52 hacia adelante y del 2006 hacia adelante, hay algo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Y esta es una pregunta que me hago a usted. Bueno, esto es considera que son atribuibles a que el movimiento nacionalista revolucionario, que muchos años ha sido el partido, diríamos, de todos, del pueblo, haya reducido su caudal militar. No obstante, haber ejercido el poder por más de 12 años de manera democrática, consecutiva, y después por más de 20 años, a través de los regímenes de pacto, con personalidades destacadas a todo nivel, y que, bueno, aparentemente, este fenómeno también está sucediendo, o sucederá, muy probablemente, con el actual gobierno. ¿Qué factores usted atribuye a que el movimiento nacionalista revolucionario ya no sea el partido de otrora? Yo pienso que, un poco, el cansancio al sistema que se da en todos los países, la corrupción en algunos niveles, porque también hubo corrupción, obviamente, la mega corrupción que hay ahora no tiene comparación, pero en algunos niveles hubo corrupción, y el sueño de los militantes de izquierda, que creían que un gobierno indígena iba a mejorar la situación del país, siempre la izquierda se ilusiona, sueña, y a veces ese sueño se convierte en pesadilla, y eso es lo que ha pasado justamente de los militantes de izquierda, que han empezado a dejar al gobierno y ser mucho más crítico, porque somos institucionales nosotros, porque desde adentro se dan cuenta de la pus, que se puede usar un término médico, que está invadiendo a este gobierno, es una corrupción tras otra, son inmoralidades o amoralidades, porque ya no es inmoral, es amoral mucho de lo que sucede, el tapar los actos de corrupción, qué sé yo, de achacollo, y bueno, podríamos hablar toda la mañana sobre la corrupción de este gobierno, que es realmente intolerable, y entonces por eso es que la gente soñadora, porque eso es lo lindo de la izquierda, la izquierda tiene sueños, tiene, qué sé yo, se va un poco hacia lo irreal de tanto soñar, bueno, esa gente soñadora ha salido espantada de lo que es este gobierno en cuanto a su mega construcción. Y ahí, ¿cuáles considera, en todo caso usted, que pudieron haber sido los errores de los partidos tradicionales, quizá en este caso del MNR en especial, para dejar el poder, y encontrarse en el estado en el que actualmente quizás se encuentra, de renacimiento, porque no está muerto, ¿y cuáles considera usted que son los errores del actual gobierno, o mejor dicho, del partido oficialista, pero que, bueno, según usted, por supuesto, según la percepción general, no sólo están perdiendo adeptos o compatizantes, sino que prácticamente con partido político seguirá la senda del suyo, y quizá peor. Bueno, el error de nuestro partido fue un poco encerrarse, al final del periodo del compañero Goni, encerrarse en la realidad que se le mostraba, en vez de salir y ver la realidad del país. El país estaba cansando de algunos esbozos de construcción que había, y el país quería cambios, quería más apertura, quería más diálogo, quería que se aclarara muy bien qué era lo que pasaba, por ejemplo, con el petróleo. Y no sabíamos explicarlo, no entiendo por qué, se dijo que se debía salir, y no sabíamos explicar por qué, por ejemplo, podía salir el gas por Chile, porque obviamente era más beneficioso para el país, pero no, se guardaba eso como un secreto, como si fuéramos a hacer algún negocio turbio, y de eso se agarró obviamente Evo Morales y la oposición para empezar a generar un ambiente muy hostil hacia nosotros en esa época. Sin recordar que nosotros fuimos desde el 52 para adelante los únicos que realmente hicimos de Bolivia un país petrolífero, en la época del 52 al 56 y después inclusive, y en la última época con la nueva ley de hidrocarburos, que fue una ley que permitió que vinieran empresas petroleras extranjeras a hacer prospección petrolífera en el país a costo de esas empresas, no a costa del país, como se ha querido hacer ahora. Ahora se las ha llamado, seguramente qué tragos les habrán puesto para que al final no progrese esa prospección petrolífera, o qué empresas habrán traído, no estoy enterada a fondo de ese sistema, pero en la época de Gonzalo Sánchez Rosada, con la ley de hidrocarburos que se aprobó en el Parlamento, siendo yo diputada en esa época, era una ley muy dura para las empresas, muy favorable al país, pero muy dura para las empresas, porque lo más caro es la prospección petrolífera, y entonces como ellas corrían con la prospección, y después obviamente tenían que ganar algo, porque no son monjitas de la caridad, las empresas que vienen del extranjero vienen porque tienen algo que ganar, no como ahora que vienen las empresas chinas que tienen todo por ganar, pero bueno, eso ya lo tendrá que rendir en cuenta el actual presidente de la República, cuando se le pidan realmente informes sobre qué hicieron los chinos y cómo están destruyendo los ríos de nuestro país, contaminando las aguas de nuestro país, matando cuántos peces encuentran o envenenando a la población con el mercurio en las aguas, pero bueno, veremos qué dicen ellos entonces. Esos podrían ser entonces los grandes errores del gobierno actual, del oficialismo, para obviamente contar a la fecha con esa reducción, pero inminente, porque no solo las encuestas lo dicen, sino la opinión pública en general, la sociedad civil en general, no solamente el 21F, sino las protestas consecutivas que se han ido dando, muestran que efectivamente está debilitada. Entonces hay grandes errores también de este gobierno, que quizás repiten un poco sobre los errores también de los gobiernos anteriores. Ahora, doctora, aquí, ya entrando en materia de su profesión y que es un asunto de vida o muerte, o sea, no podemos jugar con la salud como tampoco podemos jugar con la educación. Entonces, ¿qué opinión tiene sobre el sistema universal de salud? ¿Ve que es factible? ¿Desertiva su respuesta? ¿Qué medidas y acciones deben realizarse, previa o simultáneamente, para implementar este proyecto con éxito? Antes de eso, solamente me quería referir a algo que ya definitivamente me ha llamado la atención, pero hasta el asombro, que es la huelga de mineros que están en las calles de La Paz protestando contra una empresa a la cual se le ha adjudicado la mina, ¿no es cierto? Y que los maltrata. Entonces, eso en un gobierno como este era impensado. Y sin embargo, siguen en las calles, ahora ya están muy cerca al Palacio del Gobierno haciendo su huelga de hambre, etcétera, etcétera. Bueno, impensado. Iremos ahora hacia la parte de salud, que también es impensado. por supuesto. Yo recuerdo en la época de... en la primera época del MNR se hicieron hospitales, el hospital obrero, por ejemplo, bien equipado para la época. En la época de Gonzalo de los Sánchez de los Salas se terminó de equipar el materno infantil, muy bien equipado. Se hizo el seguro materno infantil sin costo para la población porque se vio que la mayor mortalidad estaba en los recién nacidos, en las mamás que no iban a los hospitales a tener atención y se hizo ese seguro que funciona inclusive hasta ahora ya con algunos problemitas, me imagino. No estoy adentrada en el veollo del problema porque no tengo ningún interés de hablar con las autoridades de salud de este gobierno actualmente. Pero, ahora, ¿qué pasa con el SUS, el Sistema Único de Salud? El Evo ve que está perdiendo obviamente popularidad en la población, ve que hay movilizaciones de los pacientes con cáncer porque no tienen medicamentos, de los pacientes en los hospitales dependientes del gobierno directamente, no de la seguridad social sino del gobierno porque tienen que hacer cola a los pacientes desde la noche para que les den 20 fichas, por ejemplo, en La Paz, en el hospital de clínicas, les den 20 fichas, es decir, solamente a 20 personas entonces las otras tienen que volver a pernoctar en la calle para tener fichas al día siguiente si tienen más suerte, etcétera, etcétera. Y entonces, largan el SUS que más parece un susto. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen? Quieren echar mano a la plata de la seguridad social, de los aportes de todos nosotros mientras hemos sido activos para mantener a la Caja Nacional de Salud, a la Caja Petrolera, a la Caja Bancaria. Ahora el gobierno quiere echar mano de esos recursos para mantener su SUS, por eso digo susto, porque, ¿qué hacen todos los afiliados a las cajas? Están desesperados porque saben que esas cajas van a quebrar. Entonces, va a tener un SUS a medias y no va a tener ya cajas. Por eso es la huelga médica, la huelga de mis colegas ahora, que es una huelga indefinida, muy maltratados por el gobierno, por supuesto, sin publicidad en la televisión, salvo la televisión universitaria que algo habla, pero las otras televisiones y las radios no dicen nada, ¿por qué? porque reciben avisos del gobierno, el gobierno está gastando la plata de la población en pagar avisaje a periódicos, a radios y a televisión para que no hablen nada de lo que sucede, por ejemplo, con la salud y si pasen el avisaje del gobierno de Evo disfrazado de bombero apagando un nada, apagando un pseudo incendio del incendio que él provocó y que no le interesa apagar, entonces, en eso estamos, lamentablemente la salud está en una situación muy triste, ¿por qué? porque en primer lugar mis colegas están, los de la seguridad social están en huelga porque tienen que, y no solamente mis colegas y enfermeras el personal en sí de toda la seguridad social porque ven que se quiere destruir un sistema que funcionaba no digo que haya sido el mejor del mundo pero funcionaba para la gente asegurada además es la plata de la gente asegurada a la que quieren echar mano ahora ¿por qué no no hay recursos para el SUS? porque se ha malversado se ha malversado todo y se ha malversado en esos mega palacios se ha malversado en las obras que han hecho se ha malversado muchas obras que si sale Evo recién se va a ver vayan a Yungas y lo vean poniendo ahí en una de las poblaciones hay un mega una mega piscina con graderías con todo que hace un año y medio no está inaugurada porque están esperando que vaya el presidente inaugurarla está sin agua y eso quiere decir que ya el cemento debe estar destruido entonces yo lo he visto con asombro y eso creído solamente a localidades próximas acá a La Paz no sé cómo será el resto del país pero me imagino que por eso está queriendo agarrarse con uñas y dientes el presidente al gobierno porque sabe que va a empezar a saltar todo eso y no le va a ir nada bien claro y como usted dice hay a veces megaproyectos que lastimosamente son elefantes blancos que muchos dirían no muchos opinarían que en vez de haberse malgastado el dinero por ejemplo por ejemplo en muchas canchas de fútbol ¿por qué nos hicieron polifusionales? ¿por qué no se atendieron o se construyeron mejores hospitales centros de salud? ¿por qué no se equiparon? estos y demás entonces claro es algo que con lo que no se puede jugar que es la salud y desde el punto de vista de su profesión ¿usted cree que en nuestro país se cuenta con médicos capacitados especializados para el tratamiento y prevención de enfermedades como el cáncer el manejo tecnológico de punta para cirugías trasplantes y otros casos emergentes? ¿qué opinión le merece en todo caso la aprobación de la ley del cáncer? y desde el punto de vista de su experiencia ¿cuál cree usted que es la razón para dejar de lado la tecnocracia y la meritocracia y más bien fomentar por hoy la efervescencia partidaria o como dirían muchos el yuncunismo? bueno parecería que el gobierno considera que es mejor mantener a la gente en un nivel bajo de educación en un nivel muy bajo de formación ¿por qué? en un nivel más bien de formación ¿no? en vez de de formación porque pareciera que le interesa más tener gente mediocre que que esté alabándolos permanentemente y que en vez de capacitarse reciba prebendas reciba cargos en la administración pública etcétera etcétera en vez de mayor capacitación cuando esta es una época de mayor capacitación mis colegas están capacitados mis colegas están formados y esos colegas capacitados y formados no tienen trabajo traen médicos de Cuba médicos cubanos no bolivianos que han ido a Cuba sino médicos cubanos medianamente formados mediocremente formados muchos de ellos para ocupar cargos que deberían ocupar colegas bolivianos realmente muy bien capacitados que se están viendo forzados a emigrar a otros países en la Argentina los reciben con los brazos abiertos nuestros colegas están emigrando lamentablemente porque acá no hay condiciones de trabajo aquí solamente se designan a dedo los colegas y ya no hay meritocracia entonces si no hay meritocracia obviamente no hay calidad además los medicamentos que trae a veces el gobierno son medicamentos de mala calidad hacen acuerdos con empresas no las de mejor calidad de medicamentos y cuando mis colegas se quejan por supuesto ellos son los castigados entonces es un ambiente para los profesionales yo diría que quieren fomentar que el profesional de salud esté rápido del país y su opinión respecto a la ley del cáncer no hubiera sido mejor discutir esto con los profesionales médicos ver el equipamiento médico ver las capacitaciones específicas respecto a estos tratamientos que no son baratos y que se apruebe una ley simplemente por aprobar y decir nosotros tenemos una ley quizá uno de los primeros países del mundo en que luchamos contra el cáncer pero la ley en papel aguanta todo tiene los elementos suficientes como para responder a esos decentes lo que ha dicho usted es lo que yo estaba pensando el papel aguanta todo se hará esto se hará otro se hará y el cómo y el cuándo y con quién es esa parte ya viene siendo complicada ¿qué traerán? ¿qué equipamiento traerán? nadie lo sabe ¿dónde lo comprarán? nadie lo sabe se rumorea que son rumores a mí no me gusta dar lugar a los rumores pero bueno es un comentario además estamos buscando equipos recauchetados ¿no es cierto? equipos que ya no funcionaban que empiezan a hacer un recauchetado con una pintadita o una y traen y la gente se ilusiona y no hay cosa peor que jugar con la ilusión de la gente y peor todavía con gente que está en condiciones muy durosas de salud que está casi al norte de la muerte jugar con ellos realmente eso no tiene perdón no tiene perdón de Dios no tiene perdón de nadie pero veremos todavía a mí me parece que esta ley ha sido hecha solamente para callar a la población callar un tema de la que se estaba creciendo y que se va a quedar en papel espero que no seguramente van a empezar a construir porque si les gusta mucho construir pero no les gusta equipar yo quisiera ver qué equipamiento moderno han comprado para estos casos ellos como gobierno porque evidentemente hay colegas que han traído ciertos equipos etcétera pero eso es privado entonces bueno seguramente van a tratar de comprar servicios a algún colega que ha traído en privado pero no eso no satisface la demanda de toda la población y no no satisface la demanda de la seguridad social inclusive de modificación y modernización de equipos porque claro como están echando mano a la plata o quieren perdón quieren echar mano a la plata de la seguridad social entonces ni siquiera la seguridad social va a poder comprar equipos nuevos y ellos van a comprar tal vez equipos recauchutados digo tal vez porque no tengo la certeza de que suceda eso es simplemente un rumor porque no tenemos ningún tipo de información pero si lo que yo he escuchado de mis colegas es que están realmente muy muy preocupados de lo que pasa con la salud en nuestro país y por eso siguen en huelga todos los colegas de la seguridad social no solamente los colegas el personal las enfermeras porque han asumido que se está queriendo destruir eso más no solamente haber destruido todos los hospitales públicos sino destruir también la seguridad social y bueno aquí no solamente será culpa que lo es por supuesto en este caso y en muchos otros gobiernos centrales sino también de los gobiernos departamentales y municipales en cuanto a sus competencias específicas se refiere entonces claro nos preocupamos por las elecciones del 20 de octubre pero el próximo año nos esperan las elecciones departamentales y municipales y ojalá Dios pueda de alguna forma ayudar a que se puedan elegir a los mejores hombres y mujeres para que se tomen decisiones que verdaderamente sean importantes no para ganar el centavo o el millón y embolcinarse como recién he leído esta mañana sobre después de 10 años de encarcelamiento a los que asesinaron a a quien iba a entregar supuestamente 450 mil dólares a Santos Ramírez sobre el negociado de los contratos petroleros etcétera pero bueno que de alguna forma se preocupen por hacer las cosas bien por nuestra gente por nuestra piel por nuestra sangre por nuestros raíces ojalá ojalá pero si nos sorprendemos con lo que está pasando antes de las elecciones imaginémonos todos como serán estos próximos meses para las elecciones departamentales y municipales y cuyos o cuyas autoridades también tienen responsabilidades respecto al tema de la salud ahora si me permite si me permite perdón que lo interrumpa antes de que me olvide dada mi edad yo quiero destacar el trabajo del alcalde de La Paz en cuanto a salud por ejemplo han hecho centros de salud de un muy buen nivel en varios de los barrios más alejados de la ciudad e inclusive en barrios como Los Pinos por ejemplo y he visto el nivel de los profesionales y el nivel de la atención que se está prestando entonces es un esfuerzo que ha hecho por ejemplo ahora al hablar usted me acordé del esfuerzo que me consta no me consta en los otros departamentos por eso no me refiero a los otros pero sí del alcalde municipal de La Paz que no tiene nada que ver con mi partido político pero yo creo que hay que destacar también cuando alguien trata de hacer las cosas bien y sin embargo que están haciendo con él perseguirlo ese es el premio lastimosamente justos pactan por pecadores y a los que mejor trabajan siempre se les trata de de aislar ¿no? sí pero bueno y doctor alentrarnos quizá pues en esa situación de insatisfacción después de estos años que empezaron con la verdad con mucha ilusión con mucha efervescencia con esas ansias de quizá decir ahora sí Bolivia más que nunca unidos la unión hace la fuerza y todo lo demás pero poco a poco desgastándonos en su lectura de la realidad boliviana ¿a qué aspectos atribuye a que las fuerzas armadas y la policía boliviana no digan su postura institucional de defender las leyes y la constitución vulnerada vamos a decir supuestamente vulnerada por el actual a las prebendas que reciben principalmente los de arriba tanto en la policía y más aún en el ejército en el ejército se jubilan con el 100% de su salario y y averiguemos cuáles son sus salarios es decir han ido incrementando el salario conforme aparecía un poco de disgusto en las cúpulas militares y en las cúpulas policiales claro los de más arriba ganan bastante más que obviamente los de abajo pero los de arriba son los que mandan entonces ahí está ustedes vean nomás y no estoy mintiendo a ver vean los niveles salariales y fundamentalmente ya les digo se jubilan con el 100% del salario ¿cuál de nosotros se jubila con el 100% del salario y de un salario alto nadie entonces ahí está la diferencia lamentablemente actuando vía prebendas con todo se actúa vía prebendas actualmente en el país bueno no siempre no siempre los malos ganan también hay momentos donde los buenos deben ganar ojalá que en algún momento se sus buenos se ponga la camiseta no de un partido no de un pensamiento sino de una realidad nacional una realidad que es pero urgente hay necesidades de primer orden la educación la salud los servicios básicos el aprender a respetar el aprender a dirigirse a los demás no o sea muchas cosas que no basta simplemente ser de un partido sino tener un mínimo sentido común que dicen que no es el menos común de los sentidos pero bueno ojalá que en algún momento cambie esto doctora en su apreciación del proceso electoral se atrevería a darnos un pronóstico del resultado que se producirá en las elecciones nacionales departamentales y luego municipales bueno justamente a eso me iba a referir y le agradezco mucho la pregunta yo confío confío porque estoy viendo la desazón en la población la falta de esperanza yo confío que empiecen a tener un poco de esperanza que voten realmente pensando en el país realmente pensando en que tenemos que salir de en esta en este hoyo profundo en el cual nos están metiendo y yo creo que la solución está en la nacional en votar por el que más aceptación tiene nombre en este momento ya lo sabemos Carlos Mesa ¿por qué? porque es el que más aceptación tiene entonces es el único que le puede hacer frente a Evo Morales usted me dirá pero ustedes tienen en el MNR un candidato tenemos un candidato con el 0,1% de la aceptación de la población en general y eso sería votar en contra del país lamentablemente en este momento con todo el dolor de mi alma yo digo que no voy a votar por mi partido porque definitivamente tenemos que votar por el candidato que mejor aceptación tiene en estos momentos y que le puede hacer frente a el presidente actual que es Carlos Mesa eso en lo nacional en lo departamental eso va a tener que verse lo mismo en lo municipal va a tener que verse ya en una segunda oportunidad por ejemplo en La Paz yo me imagino que el que va a seguir con mayor voluntad de voto va a ser el actual alcalde pero ¿qué sucederá hasta que suceda este tipo de elección que creo que es el año que viene recién o dentro de dos años porque definitivamente ahora lo que nos tiene que unir a todos los bolivianos es tratar de conseguir una votación excelente para un candidato que le haga frente a Evo Morales Doctora yo no me puedo ir del programa sin hacerle dos últimas preguntas una que verdaderamente es algo que ha sucedido hace muy poco y que sorprende mucho no solamente a nuestro país a nuestro entorno sino al mundo que es la Amazonía la chiquitanía boliviana ¿qué opinión merece acontecido con los incendios en la chiquitanía y Amazonía en Bolivia y la muy declaración de desastre nacional por parte del gobierno? Bueno hubo una declaración no de desastre nacional sino a la inversa pro desastre nacional que fue una ley emitida por Evo Morales por el presidente diciendo que se se haga chequeo donde le convenga a la gente ¿no? así en simple un decreto supremo favoreciendo al chequeo que no había salido todavía ese decreto supremo y ya estaban empezando a quemar entonces ahí había acuerdos ahí había acuerdos lamentablemente para destruir la Amazonía acuerdos para seguramente llevar migraciones de un lado a otro les salió bien en Pando cuando llevaron migrantes hacia Pando y desactivaron mucha de la actividad de la gente de la región entonces seguramente pretenden lo mismo con la Amazonía no me consta que otra cosa más puede pasar pero a mí me retumbó mucho ese decreto supremo porque es terrible y me retumba todavía ahora la falta de apoyo hacia la población lugareña inclusive hay mucha denuncia no me consta si es real esa denuncia porque no he ido a esa zona pero hay mucha denuncia de que a los lugareños los están sacando más bien y que ya están loteando los terrenos no me consta pero sí en todo lo que es Whatsapp se recibe ese tipo de información bueno ojalá que el pajarito que se presentó a Maduro que era Hugo Chávez ese mismo pajarito pueda no encontrarse en el palacio quemado porque ya no es el palacio quemado el palacio del pueblo y pueda de alguna forma ingresar al despacho del presidente para darle cuenta de que sus pares están siendo aniquilados y que necesita de la ayuda en este caso del ser humano y que se humanice no solamente él sino el gobierno en su conjunto y los diferentes gobiernos para hacer algo con el pulmón del mundo y por supuesto con lo que significa vida no solamente para ellos sino para nosotros finalmente doctora yo agradezco mucho su participación y la ilustración profesional y la opinión personal emitida en este programa que sin duda generará no solo repercusiones sino comentarios que nos permitirán seguir por un camino de fe esperanza y convicción social sin embargo no puedo o no podemos irnos sin pedirle su opinión sobre el definir de nuestros tiempos políticos y que nos espera a las y los bolitanos y sus palabras finales y de reflexión sobre la coyuntura actual y el futuro inminente muchísimas gracias doctora y espero tenerla muy pronto y que mejor después de las elecciones del 20 de octubre muy buenos días agradecida soy yo por permitirme dirigirme así a mucha gente a mucha población no solamente del país sino de otros países decirles yo no hubiera hecho política en mi vida y la mayor parte de mi vida he hecho política si no soñara lo digo con amargura pero bueno si no soñara con un país mejor y ruego a Dios que nos permita tener un país mejor y no tener que atravesar las crisis que estamos atravesando la Amazonía me duele profundamente por eso esta emoción y espero que se pase esta crisis tan terrible provocada provocada por este gobierno que terrible estábamos con un país que soñaba estábamos con un país alegre estábamos con un país que veía futuro y ahora estamos con un país triste con un país desmembrado con un país donde nos odiamos los unos a los otros yo no odio a nadie pero yo veo yo siento odio de unos hacia otros y eso me duele mucho más todavía en un país donde mis colegas tienen que estar permanentemente en huelgas y movilizaciones maltratados insultados hasta hasta con amenazas de cárcel lo único que quieren es mejorar el estado de salud de la población y que no se cometan irracionalidades y se los persigue y se los insulta y se los vilipendia no, no no acepto esta situación realmente es muy muy dura pero yo soy optimista yo sueño con una Bolivia mejor yo sueño con que todos vamos a lograr que esto cambie y yo sueño también con un cambio de este gobierno y no con un cambio de mentalidad sino con un cambio de personas yo creo que ya han cumplido su su largo plazo acá y que ya se deben ir a sus casas tranquilamente sin fraude sin destruir más el país y sin dañar más a la población muchísimas gracias doctora es usted muy amable es usted una profesional que verdaderamente deseáramos que muchos muchos fueran como usted y que bueno estoy seguro que en algún momento cambiarán las cosas cambiarán para mejor cambiarán para bien y no perdamos el optimismo no todo no todo lo que brille sobre aunque brille por oro lo que es cobre debemos seguir luchando y no desconocer también que hay personas técnicas profesionales que hacen su trabajo así es y que son 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 a pesar de trabajar gobierno central o departamental etcétera siempre hacen un trabajo meritorio entonces pensemos en que Bolivia es una sola y Bolivia saldrá siempre adelante un gran saludo un gran abrazo a la distancia y hasta muy pronto muchas gracias gracias gracias